Vista, Adrián Mercado División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Ustedes tengan en cuenta en relación a mi editorial lo siguiente. Se gasta más de lo que entra. Entonces, como se gasta más de lo que entra, vamos a cobrar más impuestos. Cobran más impuestos a quienes trabajamos y quienes no trabajan cobran en relación a esos impuestos. ¿Qué cobran? Nada, tienen dádivas. Eso se llama populismo. El Estado sigue creciendo, los gastos son cada vez mayores y todo con el último fin que es votame, votame, votame. Te llamé Juan o te llamé Pedro. Acá me parece que cambiar no cambió nada. Eduardo Martí es economista y está en línea. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Qué decís, Edu? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, aquí estamos. Mirá, vos lo has dicho en más de una oportunidad, por eso te molesto estos minutos. Es imposible pagar cada vez más quienes trabajamos para mantener gente que, viste, de trabajo, bien, gracias. Claro. Y además hay un error teórico en la idea de que el problema es el déficit fiscal. Hoy lo están solucionando, el déficit, con endeudamiento. Pero el problema no es, aun cuando lograran recaudar más vía impuestos, el problema es que con este nivel de gasto asfixiás todo el sistema económico, deja de ser productivo. Entonces el problema de fondo que Macri no se atreve a enfrentar, a mi juicio, es el nivel de gasto. Vos no podés mantener un 50% del nivel de gasto. La economía se estanca a ese nivel. A partir del 30% dejas de crecer. A un nivel de 50% haces magia. En este momento hay cierto grado de confianza a partir que asumió él, porque liberó algunas variables de la economía. Pero no pueden 8 o 9 millones de personas mantener a 20 millones de personas que reciben cheques del Estado. No hay forma. Es que la noticia de estas últimas horas, no tiene más de dos horas esta noticia, es que, bueno, ya decretan 4.000 pesos adicionales mensuales para toda la gente, quienes cortan las calles, etc. ¿Viste? Así. Mientras tanto el jubilado, el asalariado, etc. Está esperando ahí. ¿Qué es el que aporta? Y aportó. Lamentablemente, si subsidias la pobreza, la pobreza se agranda. Entonces, lo que tiene que poner Macri es un cartel en toda dependencia pública que diga en esta tierra caduca, el que no trabaja, no manduca. Entonces, eso decía don Ricardo Palma en Tradiciones Peruanas. Si no cambias la ética y el sistema, y para eso tenés que desregular, y para desregular tenés que dar combate a los gremios. No hay manera que, si no da combate, si quiere quedar bien con todo el mundo, va a ser, como dice Sper, va a ser populismo de buenos modales, va a ser kirchnerismo de buenos modales. No se cambia la Argentina sin combate. Y combate quiere decir, no muertos en las calles, pero ser firme en principios. Y si tiene que, simplemente, tenemos que sufrir el proceso, habrá que sufrirlo, como hizo Margaret Thatcher, que tuvo, contra los sindicatos del carbón, tuvo ocho meses de huelga y lo aguantó. Es decir, no hay manera de conformar a todos. Es que, Eduardo, a ver, vale el ejemplo en casa. Si entran 100 pesos y yo gasto 80, bueno, atención. Si gasto 100 y entran 100, cuidado. Ahora, si gasto 150 y entran 100, estoy en problemas. Sin duda. ¿Sabés cuánta deuda tomaron para no tener que emitir? 80.000 millones. 80.000 millones de dólares. No hay forma. Todavía baja, porque el país no estaba tan endeudado. Pero por este camino no vas a ningún lado. En algún momento te dejan de prestar. Hoy el capital financiero está obteniendo 20% en dólares. En ningún país del mundo, por eso hay dólares y por eso abundan los dólares, más allá del blanqueo. Por eso no es sostenible. O Macri se pone el overall y empieza a enfrentar a todos los que viven del Estado, a todos los que nos parasitan, los que laburamos, y trata de eliminar restricciones al trabajo para que haya demanda de mano de obra, haya inversiones, etcétera. Abre la economía y genera todo un clima que favorezca la productividad o dentro de dos o tres meses volvemos a tener crisis de evaluación y repetimos una vez más el modelo populista. Bueno, cuando vos hablás de ahogo de la economía, cualquier empresario, pequeño, mediano o grande, tal vez el grande tiene otras herramientas, pero pequeño, mediano o seguro, ya es imposible sostener la compañía por el alto nivel de costos y de impuestos. Sin duda, pero vos pensás lo siguiente. Vos cuando tenés una empresa, tenés dos opciones. O ponés tu plata a plazo fijo, a interés, lo que te da, reditúa, o compras bonos, un 20% en dólares, o operás tu negocio. ¿Qué negocio puede superar esa rentabilidad? Una buena rentabilidad en el mundo es 8, 10% anual. Hoy en día, poniendo tu plata a interés acá es 20%. No hay manera que funcione la economía con un nivel de ahogo semejante. La única manera que esto tiene de ponerse en marcha es achicar el gasto. Y si Macri no lo enfrenta, y si no se da cuenta que no va a poder seguir financiando la fiesta por mucho tiempo más, por ahí llega al final de su mandato. Pero vamos a tirarle el bombazo que sigue. Y nuevamente seguimos en la misma calecita. Así no levantamos el país. Te mando un abrazo, Eduardo. Gracias. Otro grande paraguas. Chau, chau. Eduardo Martí. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. En Adrián Mercado, División Residencias, tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Adrián Mercado, División Residencias.